La fe lo más grande que me hace mantenerme de pie Hoy no estoy triste por amor, sino por lo bueno que se fue Aquí no hay escasez, fluyo sobre el beat como agua con el bass Dando play sin conciencia y con los gays del fe Que solamente andan de curiosos por la web Como la vez he regresado, más engranado no me han alcanzado Yo solito me he superado, pegando el rol por todos lados A nadie doy explicaciones de mis actos Solo quedará plasmado cuando me los echan plato Me tachan de novato y eso es muy cierto Voy cruzando el horizonte entre medio de desiertos El ave malagüero ofrece compañía con su inteligencia Y la sabiduría se cobró para mí El mejor día, día con día Me escurre en sudor, voy caminando al éxito Sin miedo al terror, vaya error A los que presuntamente componer buenos versos Ya son unos delincuentes No hagas caso, solo escribe lo que sientes Mis veredas tan intactas al norte, sur, este y oeste Vivo mi presente analizando mi futuro Nunca me estanco, eso se los juro Siempre los procuro para alcanzar algo más seguro El mundo está lleno de pirañas No hay preocupación, hay pacto con batallas y intrigas Solo son patrañas, soy un superhéroe como el hombre araña Que anden en busca de la rima más corrupta De los rappers que van y se venden como prostitutas Aquí no hay respuesta si lo afina sus preguntas Le regalo el abismo, toni y sacapuntas Pero no lo tomen na' mal, que esto lo disfruto Con un HB con inmunizar Ya sal de tu paralisis cerebral Que suena el acné, el difícil de parar Me entorno suave cuando tomo el mic Siempre me saco una paloma al estilo Nike Superando al enemigo algo fine Aparatoso el mocoso Tocará el mocoso pero en el primer round Siempre lo destrozo Siempre lo destrozo Mejor que vamos aclarando este género cabrones Que ya saben, es igual que los supera Así es, es el pinche Acerra Hijo de perra El que trae armando a la Kamikaze Records Yeah Es el Paz Y entra de los controles Pa' que vayan checando el dato En el 2016 Un HB Un HB Ha 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 Gracias por ver el video.